Salí a distraerme un poco Y ahí estabas tú, tan linda tú, no podría evitarlo Me perdonas si te hablo Quedo confundido, tal vez aturdido, necesito explicarte Recuerdas que esto ya ha pasado, y ahora creo no fue en vano Otra vez te vi, tengo que decirte lo que nunca has escuchado Que pasa el suelo un poco raro, no tengas miedo que no engaño Hoy estás aquí tan cerca de mí Desde hoy que yo te tengo aquí conmigo Quisiera así contarte al oído Que miras tú la que mis sueños has vivido Dime tú que si te quedarás conmigo Desde hoy que yo te tengo aquí conmigo Permíteme bailar estar contigo No pienses nada malo te pido Solamente abrazarte yo querido Música igual musical Música igual musical Música igual musical Música igual musical Ay yo te quiero así, tan cerquita de mí Ay yo te quiero mi amor, así bailando es mejor Ay yo te quiero mi amor, así bailando Desde hoy que yo te tengo aquí conmigo Quisiera así contarte al oído Dirás tú la que mis sueños has vivido Dime tú que si te quedarás conmigo Desde hoy que yo te tengo aquí conmigo Permíteme bailar estar contigo No pienses nada malo te pido Solamente abrazarte yo querido Solamente abrazarte yo querido Dime tú que si te quedaría Dime tú que si te quedarás conmigo Deseo que yo te tengo aquí conmigo Permíteme bailar estar contigo que solo beursarte yo querido Dime tú que si te quedaras que yo te quedaras conmigo Dime tú que si te quedaras conmigo Gracias por ver el video.